¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Aquí hoy es un nuevo vídeo de Brawl Stars y hoy les traigo otro probando personajes. Vale, vamos a probar los dos personajes que nos faltaron en el último probando personajes claramente y serían Barley y Darryl. Aún no los he probado, como pueden ver en el último probamos a Penny y a Brock así que si no lo han visto les invito a que se pasen a verlo porque está bastante curioso. Brock es bastante bueno y quedó un gameplay bastante yulo. Vamos a probarlo en Soudon como siempre y creo que los dos se pueden defender bastante bien en el modo Soudon así que vamos para allá, vamos a ver qué tal. Mi favorito de estos dos creo que sea Darryl, ¿vale? Me gustan los que son así fuertes a corta distancia. La verdad, aunque yo pensaba cuando empezó el juego que no me iban a gustar parece que sí. Me gustan bastante los de corta distancia como pueden ser Bull, el Primo y Darryl así que vamos para allá, vamos a probar a Darryl y a ver qué tal. Aún no lo he probado pero lo he visto en acción tengo que decirlo, vamos por aquí arriba. Perfecto, le vamos a romper esta caja, es que dispara dos veces encima, ¿sabes? Se lo revienta en nada. Mira, con los tres poderes ya tenemos una cajita. Tenemos un Bull arriba y está parado podríamos ir a por él a probar suerte a ver si está desconectado. Sí, pues nada, nosotros aquí a lo carroñero matamos a ese Bull y si el Primo se acerca pues lo reventamos también claramente. Lo único que no me gusta mucho de Darryl es la Ulti, ¿vale? La Ulti no me llama mucho la atención, digámoslo así. Vamos a cargarnos esta cajita y mira el Primo, como sabe que no tengo poderes ahora, como sabe que no tengo ataques viene a por mí el carroñero. Vale, cogemos otro vial, tenemos cuatro viales, si seguimos así vamos a estar muy muy yetados y nos lo vamos a cargar a todos, así que esperemos que sigamos bien. 7000 de vida tenemos ya, gente. Vale, a ese hay que tener cuidado, no acercarse mucho, encima tiene ocho viales y revienta que flipas. Así que vámonos por aquí y mira ese, madre mía, ese no va a salir vivo ni de coña. Le quitamos los viales rápidamente y nos largamos. Bueno, está tocado, ¿qué coño? Vamos a por él. ¡Eso es! Sí, señor, nos hemos hecho con el más fuerte de la partida, creo yo, tenía muchísimos viales, así que ahora vamos a meternos ahí en todo el medio y que se acerquen a nosotros. Vale, madre mía, me han venenado, tío. Me han venenado, hay que tener mucho cuidado con ese. ¡Uh! Esto hay que aprovecharlo. Quizá nos interesa más cargarnos al crow. ¿Por qué? Porque de lejos nosotros no vamos a tener gran oportunidad. Así que nos interesa más, creo yo, ¿eh? El primo, desde que se acerque, pues sería nuestro. Vale, eso es, acércate aquí. A ver si se acerca, tío, a ver si se acerca. No quiero jugármela a ir por él tampoco, porque ahora que tenemos 10 viales y tenemos todas las de ganar, pues como que ir por él... ¡Ey! Eso es, está arrinconado. Está arrinconado. ¡Madre mía! La gasos ahora no, por favor. La gasos ahora no. Y se echa a correr, hijo puta. Se lo ha cargado. Quedamos nosotros y el crow. Vamos a esperar que se haga pequeño el círculo lo máximo posible. Estrategia ante todo. Vamos a esperar en el triangulito este. Eso es. Tú esperas que cierre que te voy a reventar. Si esperas que cierre, eres mío. Vale. Se ha acercado el aliado y es nuestro, gente. Con 12 viales al final, 12 pociones o como quieran llamarlo. Yo les llamo viales y ya está. Es así de simple. Darryl, impresionante. Me encanta este brawler. Y tendréis muchos gameplays con él próximamente. Ahora vamos a probar el que nos queda aquí, Barley. Que por lo que he visto también es muy usado. Y le gusta a bastantes de ustedes. Así que... ¡Ey! Este no es. Este es Ricojet. No me jodas que he puesto Ricojet. Pues nada. Hoy tendréis un gameplay de Ricojet extra. ¿Vale? ¡Madre mía, tío! No me voy a dejar ganar tampoco. No vamos a ser tontos y perder ahí trofeos por la cara. Vamos a cargarnos esta cajita nuestra. Perfecto. Y lo bueno de Ricojet es reventarlos a todos antes que empiece a cerrar bastante el círculo. O si no, se nos puede complicar. Vale. Hay que tener cuidado por aquí ahora. Y nos hace el lío al final. Vale. La reventamos. Eso es. Cogemos todos los viales. Nos quedamos con el de ella también. Nos curamos en la esquinita. Y ahora seguimos. Vale. Quedan 7 convidas contando con nosotros. Hay que tener cuidado por aquí. Puede haber un bull escondido y nos arruina la vida. Vale. Hay uno ahí. Un bull ahí por ahí. Vale. Se ha escondido. ¡Madre mía! ¡Qué lagazo! Vale. Vamos por aquí. ¡Buah! La ha reventado. Vea. Hay que tener mucho cuidado con los bulls porque nos lo puede complicar muchísimo. ¡Ey! ¿A dónde vas? ¿Pero a dónde vas? Si nos la intenta liar, le metemos la ulti. ¡Buah! El bull. Ha venido lo carroñero por la espalda y nos ha reventado, gente. Nos ha reventado. Aún así conseguimos un trofeo. Y ahora ya podemos seguir con la misión de probarlo, Brawler. Vamos para allá. Me he confundido. Como era un robot, me he confundido. Vamos con Barley. Ahora sí. Ahora sí que vamos a probarlo por fin. Y vamos a ver qué tal. ¡Madre mía! Vamos para allá. Y esperemos que no vaya esto muy lagueado porque no me interesa para nada. Vamos a cargarnos esto. Viene un primo, tío. No me jodas. Vale. Lo malo de esto es calcular los botellines a dónde los tiras. Mira, tío. Ve. El lagazo ya permitió que se acercara demasiado hacia mí. Y... ¡Ah! Vale. Claro. Es que tengo el auto apuntado. Porque tengo que apuntar así. Soy gilipollas. Oye. Yo estaba apretando donde quería lanzar la botella, ¿sabes? Para que flipes con mis tonterías. Ya decía yo que no lo lanzaba donde yo quería. ¡Madre mía! Los lagazos, tío. Esto no puede ser, ¿eh? Y va a venir el primo a joderme otra vez. Eso es. Lárgate para allá. Pesado. Que no ves que no tienes oportunidad aún, por lo menos. De lejos no tienes oportunidad. Vale. Le pegas una vez al caer la botella y hace como un pulso la segunda vez. Así que 600 cada vez. Ahora 720. Perfecto. Cogemos el vial. No pasa nada que nos quita un poquito de daño. Y lo bueno sería quedarnos por aquí. Porque oculto puede haber alguno y nos puede salir a joder. Vamos a tirar botellitas por aquí. Nada. Lo bueno del barley, pues sería a lo lejos reventarlos todos. Vamos a intentar cargar la ulti que he visto que es muy potente. Mira el bull ese. ¿A dónde vas a esconderte ahí? ¡Oh, Dios! ¡No! Lagazos ahora no. No me jodas, tío. Pero ¿por qué cada vez que están cerca? ¿Por qué me haces esto? Nos ha reventado nada más por los putos lagazos, tío. Madre mía, con lo bien que íbamos y nos jode la partida esto. Vale. De todos modos, yo creo que el punto fuerte de este brawler, pues sería también en Gengraf o en Saudon. No. O en Heist. En Heist puede venir muy bien ya que de lejos le puedes tirar botellitas a la caja fuerte. Y puedes cargártela muchísimo más rápido. Y ahora sí, gente. Voy a dejar el vídeo por aquí. Espero que les haya encantado el vídeo. Y si es así, reventad el botón de like. Suscribíos para más. Si lo comparten, se lo agradecería muchísimo. Y nos vemos en el próximo vídeo, gente. ¡Chao!